Muy buenas noches, le damos la bienvenida a KW Noticias para que se entere de que en el mundo y en México también suceden cosas buenas. Soy Rodolfo Ormejo y el nombre de todo el equipo de KW, le doy las gracias por estar aquí de nuevo con nosotros y lo invito a ver este programa también por internet en nuestra página kwtv.com.mx. Recuerde también que tenemos unos pases dobles para ir a Cinépolis, patrocinados por el programa CineMás, a los mejores comentarios que digan sobre nuestro noticiero. Estos son los titulares. El incendio del Bosque de la Primavera está ya 100% bajo control, dijo el presidente de México, mientras que las autoridades mexicanas aceptaron que hoy en día existen cuatro incendios forestales importantes. La coalición Movimiento Progresista acudió al IFE para presentar una denuncia formal en contra de Enrique Peña Nieto por presuntos gastos excesivos de campaña. La Asamblea Legislativa terminó su periodo ordinario de sesiones aquí en el Distrito Federal y ni siquiera tomó en cuenta la iniciativa de ley que buscaba la abolición de las corridas de toros. Durante la reunión de evaluación de los daños del incendio del Bosque de la Primavera allá en Jalisco, el presidente Felipe Calderón indicó que el incendio está 100% bajo control y que está apagado casi en su totalidad. Por su parte expresó también que el siniestro es una enorme pérdida en términos ambientales y que ya se está trabajando para remediar el daño en medida de lo posible, por lo que ya se ha iniciado con la evaluación de los daños para poder reforestar totalmente el lugar. Las autoridades mexicanas aseguraron que hoy en día existen cuatro incendios muy importantes, los cuales han arrasado con una gran parte de hectáreas verdes en nuestro país. Veamos los detalles. Las autoridades de Protección Civil Federal reconocieron que en territorio mexicano existen por el momento cuatro incendios forestales muy relevantes, donde ya se han consumido un alto número de hectáreas, pero aclararon que los incendios aún están por debajo del promedio histórico en comparación con otros años. El más grande en términos de superficie lo tenemos en Canatlán, Durango, con 11.200 hectáreas. Dos de ellos más están en Coahuila, uno en Ocampo con 3.700 hectáreas y otro en Cuatro Ciénegas con 1.700 hectáreas. Y uno último que ha estado preocupando de manera general a la población es el de Zapopan, Jalisco, el conocido en la reserva de la biosfera de la primavera, que lleva un consumido aproximado de 3.500. Les presentamos ahora el resumen de las actividades de los candidatos a la presidencia de la República, en donde cabe destacar que Josefina Vázquez Mota prometió reforzar el combate a las adicciones. Enrique Peña Nieto prometió dar un seguro de vida a las jefas de familia. Gabriel Cuadri propuso crear un impuesto a la comida chatarra. Y Andrés Manuel López Obrador dijo que sí es posible bajar los precios de la luz y del gas. Julio Sánchez nos tiene toda la información. Vázquez Mota, de gira por Morelos, prometió reforzar el combate a las adicciones y fortalecer la cobertura universal en salud. Por su parte, el abanderado de Nueva Alianza propuso que se establezca un impuesto especial para la comida chatarra. Gabriel Cuadri externó que con el dinero recaudado de ese impuesto se financien programas de salud y de prevención de enfermedades, así como para generar nuevas actitudes culturales, de hábitos alimenticios y de activación física. De que se puede bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Por último, el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sí es posible bajar los precios de los servicios básicos como luz y gas, así como los de gasolina y diésel. Después de que el presidente Felipe Calderón aseguró que la migración a Estados Unidos de nuestros paisanos llegó a una tasa de 0%, porque en México las condiciones de empleo han mejorado, Manlio Flavio Beltrones, el senador del PRI, comentó que le gustaría conocer los fundamentos de estas declaraciones. Jesús González nos tiene este reporte. Luego de que el presidente Felipe Calderón asegurara que las condiciones de empleo en México han provocado que algunos migrantes piensen en regresar a su país, el senador priista Manlio Fabio Beltrones pidió continuar con el esfuerzo en esa materia y no caer en declaraciones anticipadas. Me gustaría mucho saber a fondo en dónde sustenta el presidente Calderón esta manifestación de seguridad de que ya tenemos los suficientes empleos y que podrían venir todos los migrantes. Yo estoy convencido de que debemos de seguir esforzándonos por generar empleo en México y con esto no erraremos la ruta sin falsos optimismos ni mayores pesimismos. La coalición del Movimiento Progresista, es decir, el PRD, acudió al IFE para presentar una denuncia formal y aseguran que Enrique Peña Nieto excedió el límite del presupuesto establecido en su campaña, lo cual se castiga quitándole el registro al partido. Jesús González nos tiene toda la nota. La coalición Movimiento Progresista promete tener pruebas suficientes para que Enrique Peña Nieto pierda su registro como candidato presidencial. Y con supuestas pruebas en la mano, presentaron la denuncia formal ante el Instituto Federal Electoral. Siendo una de las causales de la cancelación del registro de una candidatura, este hecho tan grave que es el rebase de los topes de gasto de campaña, por supuesto que estamos exigiendo que se aplique la ley y que se le cancele la candidatura a la coalición que postula a Peña Nieto. Según el coordinador de campaña del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, la coalición Compromiso por México que encabeza Peña Nieto ha excedido el tope de campaña por más de 38 millones de pesos, lo cual, según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es penado con la cancelación del registro. El dirigente nacional del PRD agregó que cada día encuentran más pruebas sobre el supuesto rebase de campaña del PRI, ya que presumen que algunos ciudadanos denuncian a través de las redes sociales más propaganda que no ha sido contabilizada por los representantes de la coalición Movimiento Progresista. Y no podemos permitir que hoy tampoco pase nada, que se pueda violar la ley impunemente y que simple y sencillamente las cosas continúen sin ninguna consecuencia jurídica, ni política, ni de ningún tipo. El PRD anunció que realizarán otra auditoría para que el Partido de la Revolución Institucional no intente adjudicar gastos relacionados con la propaganda de Enrique Peña Nieto al Partido Verde Ecologista. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Cabe aclarar que hace unos momentos Enrique Peña Nieto le comentó ya a varios medios de comunicación que el PRI debe estar tranquilo, pues él asegura que no ha excedido este tope. Todos los días ponemos una frase positiva en nuestra página de Facebook. La de hoy es una frase del griego epitecto que dice Primero descubre lo que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de Facebook y le den un me gusta. Al regresar de este corte comercial les daremos toda la información de los deportes. Quédense con nosotros. Adiós.